Hola chicos, espero que estén bien Hoy vamos a hacer un ejercicio que es más largo que lo que estábamos acostumbrados a hacer Así que vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido hasta ahora Entonces sería, pies separados a la altura de las caderas, hombritos para atrás Respiración siempre por la nariz como si estuviéramos aspirando a alguna cosa muy fragante, algo muy oloroso Y el paladar siempre tras levantado como si estuvieramos bostezando Vamos a dividir el vocalizo en los niños hasta 13 años lo van a hacer con U Que es para voces blancas, que son las voces que todavía no han cambiado Que todavía no llegan a la adolescencia, que están ahí entre medios, voz de niño Y de 14 años para arriba, o los de 13 que se sientan preparados, vamos a hacerlo con VIA Voy a hacerlo con el vocalizo para las personas que ya sean un poquito más grandes Los papás que estén viendo el video también por supuesto pueden participar Entonces VIA 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 Por la nariz VIA 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 eso sería chicos repítanlo, si no pueden llegar hasta arriba no importa, se quedan hasta donde puedan eso, cuídense, chao